¿Has escuchado hablar sobre las Beauty Parties? Es una herramienta poderosísima para fidelizar a tus socios en Oriflame y para atraer nuevos clientes y prospectos a que utilicen y conozcan la marca. Te cuento cómo lo hago. Les envío un catálogo físico con muestras de Collagen a mis socios o posibles clientes y prospectos para que podamos reunirnos en alrededor de 21 días a una cita virtual en donde yo misma les mostraré cómo utilizar ese regalo que les acabo de enviar. ¿Cómo haces para enviar los catálogos y las muestras de Collagen? Es muy fácil. Entras a tu cuenta de socio, digitas el código 841327, como si fueras a hacer un pedido, solo que no pides ningún producto más, eliges la opción cliente y introduces la dirección de tu cliente. Solo te va a costar 15 pesos que estas muestras de Collagen, junto con el catálogo que sigue, les lleguen en alrededor de 15 días. Haz una lista de posibles prospectos, de amigos que tienes que aún no conocen la marca y de socios que quieres reactivar en tu red y márcales y diles que tienes un regalo que hacerles y que los quieres invitar a una Beauty Party en donde les vas a dar la posibilidad de que su piel se vea maravillosa y que tú les vas a mostrar cómo hacerlo. Recuerda tener muy claro cuándo va a ser la Beauty Party para que tengas una fecha y puedas dar seguimiento a estos posibles socios, prospectos o nuevos clientes en donde tú des este seguimiento para que se conecten en el día y la hora que tú hayas elegido. Créeme, es una herramienta poderosísima. Comienza a hacerlo ya, solo lo puedes hacer esta primera semana del catálogo. Así que hazlo ya y aprovecha.